Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amiga Vanessa Vigair y hoy me encuentro aquí en el Mercado Morelos desde Izmiquilpan, Hidalgo. Acompáñenme a conocerlo. En esta ocasión los quiero invitar a todos nuestros turistas que nos visitan por motivo de Semana Santa a que vengan al Mercado Morelos a degustar alguno de nuestros platillos que tenemos para ofrecer. De este lado tenemos taquitos de bistec, suadero, longaniza, con todos nuestros amigos aquí que están para brindarnos el mejor de los servicios para todos ustedes. Y en este momento ya nos encontramos aquí en el área de Fondas Zona Sur, en donde los invitamos a que vengan a degustar alguno de los platillos que todos estos locales les pueden ofrecer. Y bueno, siguiendo nuestro recorrido amigos, ya nos encontramos aquí en el área de Carnitas, en donde también los vamos a estar esperando para que vengan a degustar un taquito de lo que ustedes gusten. Miren que tenemos bastante variedad. Y claro que también los estamos esperando aquí en la zona de Mariscos para este Viernes Santo. Tenemos una variedad de platillos, pescado, marisco, cangrejo, pulpo, que bueno, ¿qué más les puedo contar? Acompáñenme a ver. Y bueno, claro que también tenemos la sección de artesanías, en donde van a poder encontrar artículos como los que yo les puedo mostrar, este cinturón con el bordado típico de aquí de Ixmiquilpan Hidalgo, unos guarachitos como los que traigo también. También hay de piso para todas las chicas que quieran sentirse un poquito más cómodas. ¡Gracias!